La noche cae El fuego enciende Las almas bailan y nadie lo entiende Velas brillan en cada rincón Recordando con amor y pasión O prendas puestas en el altar Fotos viejas que nos hacen recordar En cada flor un susurro al viento Memorias vivas en este momento Día de todos los santos hoy Celebramos con ritmo y sol En la oscuridad brilla el amor Nuestros antepasados siempre en el corazón Calle llena de mariachis cantando Familias enteras juntos recordando El aroma del incienso en el aire Una fiesta eterna que nunca se pare Pan de muerto y calaveritas Dulces recuerdos en las caritas Lánimas y risas juntas en el baile Honrando las vidas en este ritual tan grande Día de todos los santos hoy Celebramos con ritmo y sol En la oscuridad brilla el amor Nuestros antepasados siempre en el corazón Día de todos los santos hoy Celebramos con ritmo y sol En la oscuridad brilla el amor Nuestros antepasados siempre en el corazón Día de todos los santos hoy Celebramos con ritmo y sol En la oscuridad brilla el amor Nuestros antepasados siempre en el corazón Día de todos los santos hoy Día de todos los santos hoy